Hoy solo pienso en olvidarte Aunque conocerte ha sido lo mejor Que me ha pasado y estoy sufriendo Porque no soy yo quien disfruta de tu amor Como quisiera ser el que besa De un piel desnuda y te hace el amor Aunque esté loco no me arrepiento Porque es que quiero ser el dueño de tu amor Que triste pero lindo lo que siento yo por ti Estar enamorado y eso me hace sufrir Quiero que entiendas que te doy todo Si te decides a que espero yo por ti Quiero que entiendas que te doy todo Si te decides a que espero yo por ti Hoy solo pienso en olvidarte Aunque conocerte ha sido lo mejor Que me ha pasado y estoy sufriendo Porque no soy yo quien disfruta de tu amor Como quisiera ser el que besa De un piel desnuda y te hace el amor Aunque esté loco no me arrepiento Porque es que quiero ser el dueño de tu amor Que triste pero lindo lo que siento yo por ti Estar enamorado y eso me hace sufrir Quiero que entiendas que te doy todo Si te decides a que espero yo por ti Quiero que entiendas que te doy todo Si te decides a que espero yo por ti Música Música Música